Desde los estudios del centro de Ohio, Telemundo Columbus presenta Flash Informativo. Para Flash Informativo, buenas noches. Estoy aquí con mi buena amiga Giselle Tejada. Mira, derrame cerebral, tenemos un mes que estamos como enfocándonos en formar a la gente de ese problema. Decime. Sí, el mes de mayo va a ser el mes en el cual vamos a estar hablando de derrame cerebral. De acuerdo a la American Heart Association, 7.2 millones de adultos 20 años en adelante mueren de derrame cerebral. Mira, y la diabetes tiene que ver algo con eso también, ¿cierto? Sí, la diabetes. Si tienes la diabetes que no está controlada, puede hacer que tienes más chances de que tengas derrame cerebral. Mira, y para prevenir una cosa así, cosas pequeñas que nos puedas decir que uno tiene que hacer. Primero que te voy a ir a un doctor, ¿cierto? Claro, claro que sí, pero deberías de mantener a la diabetes controlada, bajar de peso, tener una dieta balanceada. Me imagino que el ejercicio es importante. Muy importante también, tomar tus medicaciones, claro, como te la de el doctor. Y hay algunos síntomas que tienes que asegurarte que si te tocan, tiene que ir a la emergencia. Mira, la comunidad hispana es muy propensa a que eso está pasando, pero bueno, aquí está la información en la pantalla. Para Flash Informativo, Luis Orozco, gracias por tu sintonía. Gracias. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!